Muchos a mi me envidian porque yo si soy real Intentan pero no llegan porque no tienen la humildad Los mato con cada rima y eso lo demuestro siempre Mis letras en el apocalipsis, o sea el desastre No pueden contra mi, solo juegan a ser MC Son solo guachiturros con truchas DC Mi hip hop es agresivo, rompo tus tímpanos Traigo lírica pesada como los aldeanos No sueno gangsta, ni nada por el estilo Pero con cada rima yo vengo y los mutilo Solo son cuatro de copa que quieren demostrar Quieren ser el hardcore, solo son dulce como el bajor Mi flow es indestructible, por eso no pueden Si les tiro free, su puto ego pierden Caen sus lágrimas al suelo cuando yo rapeo No saben que hacer, porque con rimas golpeo Así que movie face yeah, nosotros seguimos bien fuertes Ustedes son solo sirvientes, nosotros somos sus referentes Peter ya cierren la boca, ustedes solo se equivocan Parandulean como una loca, nuestros flores los sofocan Porque eso es solo envidioso Los violos me parecen aquerosos, con sus críticas parecen cargosos Y solo son muy graciosos, yo rapeo como a mi me gusta Por eso siempre me llevo a tu puta, traigo lo que se le encanta Heidel con la rima no se le aguanta Heidel con la rima no se le aguanta Brashean de rap consciente, su rima no suena inteligente Ustedes son un fracaso permanente, nosotros son amos diferentes Yo rapeo con mi bro, Juan Vinci ya lo quebró Heidel ustedes ya perdieron, cuando con nosotros se metieron Heidel es el saque mate, en el nicho escupiendo arte Así que no intenten compararte, con mis juegos van a quemarte Rapeo para ubicarte, en tu puto lugar Te muestro el arte, acá no podes jugar, vengo a matarte Yeah, Juan Vinci No importa lo que pase voy a seguir adelante aunque gane cosas Y perdí otras, eres fuerte y pensaré en un mañana con mi gente querida No veré más muerte por balacera sabiendo que un ángel cuida Cada una de las personas que buscan tranquilidad De tan solo respirar y otro día despertar con seguridad Y saber o sentir que todavía estás vivo Esa es la realidad de la calle y así la escribo Dejar las armas a un lado y ponerse a escribir Es signo de que al terror se lo puede combatir Pensando y expresando con lápiz y una hoja Todo puede cambiar, vos escribís tu camino Con mucho esfuerzo y empeño logras tu destino Hay que pensar en lo demás más que en uno mismo